Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Me han hecho muchas veces esta pregunta si una pantalla de 24 volt se puede transformar en 12 volt. Bueno, yo les voy a mostrar como hago yo a veces esta transformación. Esta es una placa dispuesta para hacerle la modificación. Se puede poner un convertidor de 24 que se baje la tensión a 12 volt. Pero en este caso lo que voy a hacer yo es una cirugía para que cortando algunos puntos que no se ven en la placa pero que yo he determinado, se puede sacar dos placas de 12 volt. Bueno, les voy a comentar como está formada esta pantalla. Esta pantalla tiene 72 placas como esta. Estas placas es básicamente lo que constituye una pantalla solar. Tiene 72 placas como esta, dispuestas todas en serie, una a continuación de la otra hasta llegar a formar los 40 volt, 46 volt que hace la pantalla en vacío. En este caso la pantalla tiene 37.6 volt en vacío. Cuando está haciendo carga, se transforma en 24 volt con la misma consistencia del esfuerzo que está haciendo para cargar. Bueno, les voy a mostrar una pantalla, como van dispuestas las placas que ya les di. Bueno, vamos a la placa. Ahora esta es una placa puesta de frente para que vean dónde van. Lleva una placa ahí, 2, 3, 4, 5, 6. Están todas las placas dispuestas. 6 líneas multiplicadas por 12. 6 por 12 son 72. ¿Cómo van conectados? Ahora les explico. Cada una de estas produce 0,5 volt. La suma de todas estas placas produce 37.6 en este modelo de placa. ¿Qué voy a hacer yo? La voy a partir en la mitad. Voy a cortarle la conexión interna que tiene la placa para que ustedes vean cómo voy a hacer una placa en dos secciones. Bueno, acá estamos en la placa. Lo primero que hay que saber es que, lo que acabo de explicar, acá empieza la línea de placas, hacen esta forma. Espero que vean la línea porque es fundamental que yo les explique. Que van conectadas así. Yo estoy haciendo estas rayas, pero es la forma que van conectadas. Van conectadas en serie. Aunque hagan muchas rayas, pero se van a dar cuenta. Acá se va. Vuelve para acá. Y viene la otra serie. Como si fuera una serpentina, están conectadas. La suma de todas las placas dan los 37.6 volt. Que ya les dije, haciendo fuerza, terminan en 24 volt. Bueno, lo voy a hacer todo para que se vea claro. Ya les explico de nuevo. Llega acá arriba y acá tenemos el negativo. Este es el negativo y este es el positivo. Cada placa que les mostré van conectadas en serie, así. Dando toda la vuelta. Y la suma total dan 37.6 volt. ¿Qué hago yo? La divido al medio. ¿Cómo lo divido al medio? Cortando la conexión, esta conexión que está en el centro de la placa. Y ahora voy a dividir la placa al medio. Este es un artifugio medio osaro, pero al que le interese lo puede hacer. Acá es el centro de la placa. Viene al fondo. Voy a marcar un cuadradito. No muy grande, ese cuadradito. Ahí voy a levantar con un destornillador como este, el plástico que tiene. Y voy a encontrar una conexión que es una chapita ancha de unos 6 milímetros. Bueno, las placas tienen, son 72 celdas. Todas sumadas en serie. Y me da el voltaje que tengo acá, 37.6 volt. Y cada celda tiene 8 amperes. Como están en serie, el amperaje es lo mismo. Yo tengo una potencia de 8 amperes por 37.6 volt. Yo la quiero dividir en dos placas. Esas son las características de la pantalla. Que son 37.6, 8.66 amperes, 46.7 y 9,10 en cortocircuito. Esa es la intensidad máxima. Y la aislación que tiene es 1.500 volt de aislación. Quiere decir que puedo poner en serie tantas placas como lleguen a 1.500 volt, pero no más porque se rompe la aislación. Ya dijimos que están todas conectadas en serie. Si yo la aparto al medio, que es una conexión que tiene acá, dividiendo la placa al medio, tiene un metro la placa. A los 50 centímetros hay una conexión. Yo ahí lo rompo con un destornillador. Con mucho cuidado le saco todo lo que es la protección de plástico que tiene sobre una conexión que es una chapita estañada de unos 6 milímetros de ancho y por un milímetro de espesor, muy finita. Yo esto lo pico en esta forma hasta llegar a descubrir la chapa. La corto al medio con un cúter, sin tocar la doblea que está acá adentro, en el extremo superior de la placa. Y me va a quedar la conexión cortada. Me va a quedar la mitad de la placa por un lado y la mitad por la otra. Si yo pongo un tester voy a tener acá un negativo de la punta izquierda con un positivo de la punta derecha. Pero si mido acá y acá, el tester voy a tener 12 volts. Y del otro lado pasa lo mismo. Voy a tener un negativo. No se olvide que acá está cortado. Este negativo va a corresponder al positivo este de la otra placa. Yo conectando dos cables ya tengo dos pantallas separadas. Un negativo atrás con un positivo adelante y la otra está invertida. Un negativo arriba con un positivo abajo. Lo otro que hay que hacer es sacar esta tapa. Y acá en el medio hay un diodo que se puede sacar. Si hay que hacer esto, se le saca también un líquido que tiene acá. Ahí está. Ese cuadradito que está ahí es un diodo. Yo lo voy a sacar porque ese diodo me está uniendo estos dos polaridades. Lo presiona un poquito y se desuelda. Muchos dirán, es un asesinato. Bueno, es una forma de resolverla. Yo saco el diodo. Ahí está. Ahí lo acabo de sacar. Desconectando el diodo. Si lo sigo moviendo lo voy a desconectar. Pero ya está desconectado totalmente. Si ustedes ven acá, las dos patitas de este lado es la del diodo. Ahí está desconectado. ¿Por qué lo desconecto? Para que me queden dos placas divididas. En este momento, si yo pongo un tester, si yo pongo un tester, voy a obtener un positivo de arriba con un negativo de abajo. Y acá se ve un negativo de arriba con un positivo de abajo. De esa forma nosotros tenemos dos placas de 12 volts. Dos placas de 12 volts. Si las ponemos en paralelo, unimos los positivos con los positivos juntos y los dos negativos juntos, voy a tener 12 volts, pero voy a sumar los amperes. Como tenía 8 amperes, voy a tener una placa de 12 volts de 16 amperes. Antes tenía una placa de 24 volts de 8 amperes. Bueno, amigos, hay otra forma de hacerlo que es poner directamente un convertidor que es un circuito eléctrico que baja la tensión de 24 a 12. Pero esta es una forma que yo le quería explicar. El que la quiere, el ASI y el que no, queda criterio exclusivamente de ustedes. Dividimos la cantidad de serie que hay en dos mitades. La mitad de celdas para un lado, la mitad de celdas para el otro. Medimos con un tester el extremo, con el otro extremo sacamos el diodo que une arriba las dos y ya quedan formadas dos placas de 12 volts. Amigos, esa es la forma de transformar una placa de 24 en 12. No todas se pueden, hay que ver si la conexión que une es esa y si no tiene que perseguir la conexión. Pero básicamente están en serie todas las celdas como la que les mostré al principio y esas celdas son las que en algún punto al cortarlo dividimos en dos secciones. Podría ser la de 6 volts también, lo tengo que dividir, no en dos, en cuatro. Buscar las conexiones y lo buscaría en cuatro. Bueno amigos, hasta la próxima y espero que les den like y esto les guste. Suscríbanse y hasta la próxima.